¡Aplausos, señores! La promoción 2021 Infinitus Vidente Una de las artigmas enormes de entrega, vocación y servicio con pocos años de haber salido de nuestra casa de estudio pero raro los recuerdos de las aulas de nuestro amado colegio que nos formó como señoritas con sensibilidad y respeto a paso firme y con corazón bolivariano que inspiramos en este día memorable por el 199 de Rosario de la Fundación Republicana por el libertador Simón Bolívar Palacio en Ducanas, promo 21 llevan en el cartel y ahí están ellas, todavía con espíritu joven con espíritu de seguir trabajando en bien de la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias!